ingresando a los tubulares de alzambor que vamos a hacer aquí y ya podemos hacer un trekking por aquí en pleno desierto miren más aquí está la arena y van caminando bastante personas ya que este lugar es muy atractivo para muchísimos turistas llegamos con vida que tal amigos como están espero que estén súper bien el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos en ica amigos en estos momentos nos encontramos aquí en la plaza de armas así que el día de hoy vamos a ir a conocer un oasis perdido en el desierto estamos hablando nada más y nada menos de la guacachina amigos así que el día de hoy vamos a conocer la guacachina en estos momentos nos encontramos en el centro de ica pues vamos a coger una moto taxi que nos llevará a la guacachina así que vamos y llegamos aquí a la guacachina al oasis que se encuentra aquí técnica pues cuenta la leyenda que aquí en esta laguna nace de unas lágrimas de una mujer tan hermosa que lloraba la muerte de su amado de una mujer de ojos verdes pues nos encontramos aquí en el oasis de la guacachina así que vamos a ir también a visitar los tubulares el zambor aquí en ica amigos también se cuenta otras versiones pues que esta laguna también esto nace de unas lágrimas también de una hermosa mujer que se enamoró de un hombre y se casó y tuvieron que ir a la batalla en la batalla murió huaca y la mujer esto tanto llorar de tantas lágrimas que lloraba la mujer por la muerte de huaca y que murió pues nació esta laguna de las lágrimas de la mujer y se convirtió en sirena pues como podemos lograr ver esta laguna de la guacachina es una laguna natural pues que está totalmente lleno de vida como podemos ver aquí las plantas con verdor aquí podemos encontrar peces patos y muchas aves más pues esto como podemos ver así luce la guacachina y por cierto esta laguna es natural nace la agua de aquí del subsuelo imagínense quién podría encontrar a una laguna en el desierto podemos pasarnos también aquí en estos botes todo alrededor de la laguna en modo de pedal en estos botes que hay aquí así que de aquí también vamos a partir a los tubulares al zambor se encuentra aquí para recorrer una adrenalina que ya en unos momentos le vamos a estar mostrando que no se imaginan de mucha adrenalina que va a ser este vídeo de hoy así que no se lo pierdan quédense hasta el final y nos encontramos con un compito también que nos brinda servicio de tubulares y el zambor miren hola amigos me invito a pasearse con gustavo tours de tubulares el uno se lo dejo bajo de la inscripción bienvenidos a aguacachina y hay personas de aquí del lugar pues que nos cuentan que esta laguna era aún más grande el agua todavía su caudal era más harto y al día de hoy por el calentamiento y todo eso ya va disminuyendo el agua también aquí en la aguacachina como podemos lograr verte esta laguna miren pues nos cuentan que aquí era más harto a la altura de dónde están los botes por arriba pero ahora ha bajado el caudal toda esta laguna que podemos lograr ver aquí como ya les estoy mencionando es impresionante toda esta laguna miren alrededor todas sus plantas tienes en este desierto todas estas plantas un verdor alucinante es épico este lugar amigos así que estoy tan emocionado ya para ir a los tubulares al zambor así que dicho esto vámonos para allá ya nos encontramos acá ingresando a los tubulares al zambor que vamos a hacer aquí y ya podemos hacer un trekking por aquí en pleno desierto miren más aquí está la arena y van caminando bastante personas ya que este lugar es muy atractivo para muchísimos turistas que venían aquí a pasarle una súper aventura de mucha adrenalina ya que van a hacer el recorrido aquí en el zambor y los tubulares que es bastante adrenalina imagínense un carrito arenero que pueda venir corriendo por aquí por esta arena imagínense así que vámonos para allá de una vez ya para sentir toda esa adrenalina y llegamos aquí en donde están todos los tubulares aquí los carritos areneros llegamos es algo emocionante que en estos momentos estamos viviendo en carne propia también ahí tenemos un montón de carros areneros que vamos a hacer los tubulares aquí en el desierto imagínate que este carro salga corriendo y esta montaña wow es impresionante este es el carrito que vamos a ir y hay unos cinturones de seguridad para irse bien abrochados para sentir toda la adrenalina y estoy abrochado miren acá con los cinturones de seguridad estos son por seguridad así que vamos a ir con mucha adrenalina y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Ya eres que es lo último los plazos! ¡Eres el duro! ¡Eres el duro! ¡Que muro de roduo! ¡No! 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 ¡Qué belleza! ¡Llegamos con vida! ¡Vaya la pena todo esto! ¡Gracias! ¡Vamos a alcanzar aquí! Acabamos de hacer el primer recorrido aquí en los tubulares impresionantes de mucha adrenalina todos nos encontramos en este desierto es que hay muchos tubulares aquí por todo este desierto amigos miren ahora nos encontramos aquí con esta tabla pues vamos a hacer el zambor aquí en la arena vamos a realizar un asalto hacia abajo la cabeza relajada no saques el cobo déjate llevarla vas a llegar hasta la parte oscura ya no hay piedra no hay nada ¡Vamos a la tarde! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Al final terminamos con este recorrido, miren amigos nomás, aquí como podemos ver, aquí está el oasis de la Huaca China, aquí como podemos ver una infinidad de personas, miren nomás toda esta belleza amigos, bastante personas. Así que estoy totalmente emocionadísimo de hacer este recorrido y poder llegar aquí a la Huaca China, pues totalmente recomendadísimo hacer los tubulares, el zambor, totalmente emocionado amigos, recomendadísimo. Así que les invitamos a todos que vengan aquí a pasarle una super aventura de mucha adrenalina, así que aquí termina el video de hoy, pues amigos no olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, así que no olviden de suscribirse, así nos estarán apoyando muchísimos amigos para seguirles mostrando más lugares de nuestro Perú, amigos. Así que nos vemos en un próximo video.